¿Tienes que eres un poco común de parte, tú me dirás como soy? No me abro por la dama, por ti no sigo nada No tengo más bonito que tu amor Y me aburrido, no me hagas perder Serás un peligro como soy No me abro más, más, sin mi corazón No me abro más, más, sin mi corazón No me abro 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 más, sin mi corazón